De acuerdo con la encuesta ENCOL, la cual publica el Amblómetro, el presidente Andrés Manuel López Obrador se desplomó 8 puntos en aprobación cayendo de 62% a 54% en los últimos tres meses. Pero eso no es todo, ya que los mexicanos creen más en los medios de comunicación que en el mandatario tabasqueño. Y es que de acuerdo con la encuesta ENCOL, del mes de noviembre de 2021 a febrero de 2022, la aprobación de López Obrador cayó de 62% a 54% y la desaprobación del mandatario aumentó de 35% a 43% en el mismo periodo. Además, de acuerdo con la encuesta ENCOL, al realizar la pregunta ¿En general a quién le cree usted más, al presidente Andrés Manuel López Obrador o a los medios de comunicación? El 44% indicó que le cree a los medios, mientras que solo el 30% le cree al Ejecutivo Federal. Por otra parte, la encuesta ENCOL revela que uno de los principales problemas de la administración de López Obrador es la economía, pues el 40% de los mexicanos consideran que el principal problema es la economía y el 27% la inseguridad. Sí, pero a este señalamiento le siguieron muchos otros. Ese, usted nada más de la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Gracias.